¿Y qué tal mi gente? Aquí viene un comentario de mi video, parece que una de YouTube Y estamos en Pixel Goon Bueno, aquí estamos con mi personaje con la armadurita toda preciosa Que se la acabo de comprar Y para los que hay un juego de estos juegos, saben que es lo difícil conseguir dinero Tengo 78 monedas, es lo más dejando que he llegado Y vamos a hacer una batalla para para calentar Vamos a hacer una batalla, luego pues pues hacemos otra batalla ¿Por qué no? A ver Por cierto estos días que ya están poniendo cosas de Navidad, voy a poder hacer esto Uh, el tamaño es grande O pequeño, no lo sé Me voy a poner allá abajo en el alpino En el alpino me voy a poner Perdón si oye que me pauso el acostigo de las palabras Es que Me está dando hipo Y muy fuerte Lo que no me gusta de esto es el nivel de carga cuando tarda cargando Cuando te vas a un modo de aventura no tarda tanto en cargar Va uno Eh, como Uy No Corre, corre, corre Esta no es la fábrica de santa Esta es la fábrica de satanás Vamos, vamos Aumenta el daño del arma principal Aumenta el santo Aumenta todo Vamos, muerto No, no, no Madre mía, eso me pasa por no voltear Tiene un jet No me lo creo No No va a ganar Uy, ¿por qué tienes con eso de audífonos? ¿Por qué? No lo entiendo ¿Por qué tiene los audífonos? Si puede tener la corona Me falta poco para obtener la corona Ay, no la, no la erres Esta no es la arma que más uso Aunque no lo creo Mira, mira, mira Ay, no puedo poner abajo el árbol Llevo para allá A ver Perdón No, no llego Sí llego, sí que llego Sí que llego Sí que llego, sí que llego Sí que llego, sí que llego ¿Quién me mató? Ya veo quién me mató No rebotes en el pony Vamos 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 ¿Cómo no puedo morir? Dios mío Ese tipo ¿En serio me mató un eslender Con un sombrero? ¿En serio? Ah, para quienes no sepan Aquí te puedes poner skin Tanto como que la puedes hacer Quita Corre Correse feliz, rápido Ahora No 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 Este es el mapa más difícil que hay en toda mi vida Vamos Y ni le peta Y ni le petará Ah, mira Voy al revés ahora Mira Contra la ley de la física Voy contra la ley de la física Y me muero Eso pasa cuando vas contra la ley de la física Así que no lo hagan Nunca vayan a encontrar La ley de neodon Nunca vayan a encontrar sus leyes Porque si no La ley es donde pegan lo coro Yo tengo Uno de estos Y un osito Imagínate Como se sacan Ah Pum ¿A dónde ir? En serio Es que ¿Cómo me puede matar tan rápido? Es que no Creo Willy Cubre Vamos Vamos a calmarnos Vamos a tranquilizarnos Unas Mátale, mátale, mátale Vamos No, no, no Y perdimos Empate Y me da menos dos ¿Por qué? ¿En serio? Tengo que llegar a cuatrocientos Perdón En serio A ver, a ver Dale Eso te pasa por margelita Vamos A ver ¿Cuánto salto ahora? Pues salto más Que antes Eso sí Sí Retamongolo Atrás de ti Eso es normal Que tuque 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 Va Oh Que no tengo balas Vamos Por él No se llama ¿Qué es esto? Parece que va a ser muy charrafa Pepe Pero no se da Granadas No se da granadas No se llama No me la creo Rápido 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 Lo logré pasar Primera Yo única vez que lo voy a lograr pasar Vamos Eso es todo 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 Hola Pum Pero dale antes Un normal Un suicido ¿Lo maté? No lo maté O sí O no Que rebote mi compañero Y lo matamos Así De complejo Es nuestra conexión Así De complejo No 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 Bueno Sí Bueno Sí Ya Pues nada Aquí jugando No 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 Oye Oye Por su culpa Me mataron O sea Aléjate Aléjate monstruo Aléjate Tú 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 No te alejes En contenido En contenido Hijo de su madre Más chido que este canal Ay Pero por lo menos Yo tengo espacio Por lo menos Yo tengo dignidad ¿Cuándo? Bueno Usted no lo ha tenido Ay Vamos a ganar Vamos a ganar No, no es cierto Sí, vamos a ganar Vamos a ganar No 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 tengo No tengo Que no tengo ¿Por qué me das un armario melee? Dale Ya, 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 ya Dejate Dejate spam Dejate spam Ya Spam Spam Cero Spam Spam Vamos Vamos Mata, mata, mata Dale Pumba Así de sencillo Vamos a ir para el otro lado Pasan tres rejas ¿Cierto? Vamos rápido Vamos Sí Sí Dejate darme fuego Vamos Seis Pum ¿Cómo que derrotados? ¿Cómo que derrotados? Ah, sí ¿Cómo estoy idiota? Perdón por la palabra Pep Me había crecido El equipo así No sería rojo Oh, mancho Me voy a ver con aquello Por el No con el helicóptero El helicóptero mola Pero donde hay personas Que salí solo Solo como mi vida Oh, otra Por Dios ¡Por Dios! ¡Me sacrifico! Oye ¿Sabes que sigo? Mira, me voy a esconder aquí Y voy a esperar como campero Ay Bueno, en el video no Porque esto va a ser la experiencia Adiós y sayonara ¡Gracias! ¡Gracias!